Los porcentajes de los partidos políticos, no solo de los que van a postular, y creo que van a haber entre 10 y 12 candidatos a presidente. Es la primera vez que veríamos semejante convocatoria. Cinco que están actualmente, más tres partidos que están, ya dos que están reconocidos, falta un tercero y tres por la libre postulación. Y creo que las alianzas, a mí me resultan algo así como, bueno, ¿cómo nos dividimos este pastel? Y ellos ponen un mapa y comienzan a decir, mira, aquí en el 8 no sé qué, acá en el 3-1, aquí tengo dos puestos para ti, aquí. Para mí es vergonzoso. Pero bueno, pareciera que esa es la democracia que se ha estructurado en este país, lamentablemente. Echo te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.